Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros digital. En el día de hoy queremos analizar la famosa visita sorpresa. Desde el principio fuimos uno de los que criticamos la visita sorpresa. Por entender que no eran sorpresas, sino que era algo preparado, previo, antes de la llegada del presidente. En la misma hubo muchos reclamos de gente que denunciaron a través de la prensa que los servicios que brindaba la visita sorpresa no llegaban. Esto se vendió como la panacea del Caribe, como la insignia estrella del gobierno pasado. Hoy la famosa visita sorpresa, según recorre los periódicos, están siendo investigadas. Mucha gente ha tronado de que se trata de una persecución política, la cual no es posible. Porque en la visita sorpresa se manejaron millones de pesos que pertenecen al Estado Dominicano. Y debe explicarse cómo se invirtieron, a quién llegaron, a quién beneficiaron esta visita sorpresa. En el único país que la gente se pone guapo, si le piden explicaciones, es en la República Dominicana. Y a través del expertisio que lleva a cabo el PECA, se debe comprobar cómo se manejó estos recursos, de los cuales se gastaron millones y millones de pesos. Todo el que hablaba en contra de la visita sorpresa era perseguido porque no aceptaban que la gente pensara diferente. En el caso nuestro, se nos hizo una persecución y hicieron que nuestra página, a través de YouTube, fuera tumbada. Y después de tener más de 5.000 seguidores, tuvimos que comenzar de nuevo por tal expresando nuestra oposición o nuestra crítica a la famosa visita sorpresa y a otro tema que a los funcionarios no les gusta. Y ahora, como ahora no soy yo, sino el PECA que pide una investigación, vamos a ver qué va a pasar. Se debe explicar claramente en qué se gastaron tanto dinero, cuáles fueron los beneficiarios, a qué sectores llegaron, porque así debe ser, quien maneja recursos, debe explicar. ¿Por qué siempre me opuse a la visita sorpresa? Porque esto endiosa al presidente, donde si no es él que resuelve el problema, nadie lo resuelve. Y yo preguntaba en esa ocasión, para qué está el Banco Agrícola, para qué está el INVI, para qué están los otros ministerios, que para resolver un problemita, tenían que llevar al presidente cada domingo en esta visita sorpresa. En un país desarrollado, cada funcionario tiene que hacer su trabajo, porque si no, ¿para qué se le paga? No podemos endiosar a un presidente que para arreglar un camino vecinal tenga que estar presente o tenga que hacerse una bulla como se hacía antes. Y todo el que criticaba esta situación, al grupo que defendía este proyecto, no le gustaba. Y hacían lo imposible para silenciar tu voz. Pero hoy es el PECA que está pidiendo explicación. Y tendrán que dársela, porque en un país debe haber regla, debe haber claridad. Y el pueblo exige que se pida explicación. La visita sorpresa no debe ser posible, eso no debe existir. Porque el presidente tiene muchos funcionarios, pagos por el pueblo, que deben resolver esos problemas pequeños. Y el presidente quedarse solamente para los problemas grandes que tiene el país. Porque ¿para qué pagamos un funcionario si el presidente tiene que ir cada domingo a resolver un problema? La visita sorpresa la entendemos innecesaria. El gobierno debe dedicarse a gobernar y los funcionarios hacer su trabajo en la República Dominicana.